¿De la clase de Oscar? Sí. Ya llevamos como dos semanas en topología. ¿Sí? ¿Vas al corriente con las clases más o menos? Ya veo, este, pues, este, sí, ¿ya tienes la guía? ¿Ya viste la guía? Hay que ponerse el corriente. No, ¿cómo ver qué sale? Ay, se me pasó mandarla ayer. Ahorita caigo en cuenta. En un ratito se las mando. Demasiado tarde, Nino. Bueno, este, entonces, a ver, Oscar. De la vida. Bueno, entonces, este... ¿Qué? ¿Qué show? Este, no, ¿ya viste la definición de punto frontera, punto interior y punto exterior, Oscar? Ah, bien. Entonces, íbamos a ver la frontera, el interior y el exterior de las cajas. Entonces, vamos a hacerlo en R2 y luego pensamos que anda con la generalización. Entonces, es un ejercicio. C, 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 C igual a AB cruz CD. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el interior, Oscar? ¿Estás pensando o lo estás escribiendo? O no, o no sabes. Bueno, un rectángulo, ¿no? ¿Cuál? El chiste es sin la orilla, ¿no? Y entonces, ¿va a ser otro producto cartesiano? ¿De quién es? ¿Abiertos o cerrados? ¿Abiertos, verdad? Bueno, ya te llegó, Gabriel. A ver. ¿Cómo ven? ¿Profe, ese es el interior de las cajas o la caja perforada? El interior. Es que en la bola es notación distinta. Creo que les va a ir confundiendo. Lo que podemos hacer para, a ver, pregunta. Es que a la hora de estar escribiendo es muy largo eso de int. A ver, ¿cómo ven si para bola perforada, que use el asterisco así? ¿Cómo ven? Yo digo que porque ya tenemos apuntes con la otra notación, puede que sea confuso, pero... Sí, pero podemos, en adelante, para la bola perforada, usar el asterisco y ya va a ser menos confuso en general. Porque esta me ahorra mucho de escribir, y sobre todo que en las hojas tengo poquito espacio. Entonces, también es la bola perforada. Y ya de esa manera creo que va a ser menos confuso. ¿Sale? Bueno. Ahora, ¿quién es la frontera? Oscar. Oscar. Voy a hacer aquí el dibujito. Pues son los lados del rectángulo, ¿verdad, Oscar? Ahora, ¿cómo los puedes describir? Vamos a ponerles lados, ¿no? Lado 1. Lado 2. Lado 3. Y lado 4. Entonces, la frontera, pues son la unión de los lados. ¿Sale? Ahora, ¿quién es el L1? ¿Sí? ¿Sí? Lo podemos dar como conjunto o como producto cartesiano, ¿no? A, B, pero hay que escribirlo bien. Si quieren, les podemos poner aquí los vértices. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Y entonces el lado 1, pues sería el segmento que va de B1 a B2. ¿Cómo ven? ¿Les gusta esta anotación? Lado 2 sería el segmento que va de B2 a B3. El lado 3, el segmento que va del vértice 3 al vértice 4. Y el lado 4 va del vértice 4 al vértice 1. ¿Sale? Y una vez vamos a poner como observación, como producto cartesiano, ¿quién es? ¿Quién es el L1 como producto cartesiano? ¿Quién es el L1 como producto cartesiano? Sí, nada más hay que poner la C entre llaves, ¿no? ¿Están de acuerdo? Yo no sé por qué, por fin, no lo entendí. ¿Cuál es la definición del producto cartesiano? ¿Y no? Del intervalo AB a C, ¿no? ¿Pero cuál es la definición del producto cartesiano? Por definición de esto, ¿qué cosa es esto? Una función. Esto es un conjunto, ¿no? ¿En dónde? ¿En Rn? ¿Con N igual a? Ah, no sé, por fin. ¿Qué onda? La 2. Ajá, o sea, ¿no viste producto cartesiano o no te acuerdas, Nino? No sé, no me acuerdo, no sé. ¿Alguien le puede recordar a Nino qué cosa es el producto cartesiano de dos conjuntos? Son parejas ordenadas, ¿verdad? ¿Eso ya está clarón y no? ¿O tampoco se entiende? No, fue muy convencente tu respuesta. O sea, no parejas ordenadas, pero... O sea, ahí ve quién es en el rectangulito ese. Pues aquí está L1. No, no estoy... O sea, tu duda no es que es el producto cartesiano. ¿No? Siento que sí. Este es un ejemplo en R2, ¿no, bro? Pero... Es que no... O sea, yo pensé que A, B, C, D eran nuestros... Nuestros vértices. Pero A es un rel, ¿no? Sí. Entonces... No pueden ser los vértices, ¿verdad? Porque los vértices son puntos en el plano. ¿Sí o no? Ok. Bueno. Ahorita voy a escribir quiénes son las coordenadas de los vértices. Entonces... Pero... Este... ¿Esto te sigue causando confusión? Sí, la verdad sí. Ajá. Entonces... A ver, un recordatorio rápido. Si tienes dos conjuntos X y Y... El producto cartesiano, ¿cómo se define el mismo? Como las parejas orden, ¿no? ¿Y qué pongo aquí? Pues cualquiera de dos números, ¿no? ¿Números? No, bueno, reales. ¿Reales? Variables. Aquí no dice que sean reales, ¿no? Ah, bueno, o sea... X, Y, ¿no? Ajá. ¿Tal qué? X, Y están en... ¿R? ¿De dónde sacas lo de R? X pertenece a X y Y pertenece a Y. ¿Cómo ves? Gracias. Bien. ¿Tienes duda con esta definición? No, lo entiendo. Ahora aplícalo aquí. ¿Qué cosa es esto? ¿Son las parejas ordenadas donde A y B están en... En... Ah, no. A, B, C. Y A, B están en el intervalo A, B y C están en C. Lo dices raro. ¿Esto es un intervalo cerrado que está contenido en donde? ¿Esto es subconjunto de qué? De... R. ¿Pero no suenas convencido? Suena que lo dices porque lo escribí a Gabriel. Luego lo checo, prof, para no trasernos. Oye, pero es que a lo mejor todavía no despierta. ¿Y no? ¿Ya desayunaste? Que luego desayunas tarde. No, no, desayuné. Ah, pues mira, apúrale para ir por un algo para que vayas despertando. Y escribe este conjunto a partir de esta definición, ¿ok? Ok. Sale. Bien, entonces, ¿quién es el E2? Así es. ¿El E3? Oscar, dime el E4, por favor. Oscar. ¿Sigues ahí, Oscar? Oscar. ¿Andabas desayunando? Ah, espera, está al revés el orden, ¿no? Así es. ¿Ya viste, Oscar? Bien. Ahora vamos, les mando la foto y vamos a ver las coordenadas de los vértices. Estaba, ¿no? ¿Es que se me ha parecido? ¿Me puedes decir quiénes son los vertices? Y se prepara Valeria ¿Era de agarrar de B1, B2? Sí, quiénes son las coordenadas de B1 ¿De qué carnaval de B1, B2, B2? Yo soy extraño ¿Y Oscar? Ok Es que están batallando mucho con el producto cartesiano Y según yo, lo han trabajado en álgebra superior Lo deben de estar trabajando ahorita en lineal, ¿no? Y hemos hecho algunas cosas en cálculo Entonces Necesitamos más altura En esta parte del producto cartesiano ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? ¿Rodolfo, no quiere? Sí, hay un ruido ahí Pero creo que es por el micrófono de Oscar ¿Es AC Pro? Ajá Rodolfo ¿Estás de acuerdo? ¿Quién sabe qué pasó con Rodolfo? Creo que sí No sé ¿Por qué sería C? ¿Por qué? Porque O sea, el L1 es el intervalo Del intervalo AB al punto C Y O sea, tu intervalo AB es como Va del vértice 1 al vértice 2 Entonces El punto A está en el vértice 1 Y el C es el que lo recorre O sea, estando en el plano cartesiano El C es como el El que dice a qué altura está como El rectángulo A ver El primer vértice del rectángulo ¿Qué significa esta definición, Rodolfo? Que tú te tienes que tomar Este conjunto en R Y este conjunto en R Pero en la segunda coordenada, ¿no? Entonces podemos dibujar estos intervalos El primer intervalo En el primer eje Y el segundo intervalo En el segundo eje ¿Sí o no, Rodolfo? Sí Y entonces el producto cartesiano Es tomar todas las parejas Que su primer coordenada Está en el intervalo AB Y la segunda coordenada Está En CD Entonces es algo así ¿Estás de acuerdo? Sí, ya está Es algo así Es AB ¿Cruz? 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 Sí ¿Ya me puedes decir ¿Quién es Las coordenadas del segundo vértice? Esta era B1 B2 B3 B4 ¿Quiénes son las coordenadas de B2? Sí, AB, sí Bien ¿B3? B3 sería BB Ajá ¿Y B4? Ajá, sería AB Bien Bueno Ahora Se queda claro que la frontera de la caja Del rectángulo Son estos lados, ¿verdad? El interior es lo que Ahora sí que el rectángulo es en arilla Y ahora Rodolfo ¿Cuál va a ser el exterior de la caja? Es todo lo que hay afuera, ¿no? Ajá Pero lo que necesitas que me lo diga Que me puedas describir analíticamente ¿Quién es este conjunto? Fíjate El interior Ya lo describimos analíticamente ¿Esto te queda claro? Sí O sea, aquí ya está expresado No con un dibujo Sino Con lenguaje preciso ¿Cuál es el interior? Con esto ya dijimos ¿Quién es la frontera? Y ahora falta decir ¿Quién es el exterior? Pero hay que decir Con precisión ¿A qué conjunto nos referimos? ¿Sale? Entonces, ¿quién va a ser? ¿Cómo me podrías describir ¿Quién es el exterior de la caja? ¿Cómo se te ocurre hacer esa descripción precisamente? ¿Su complemento? ¿De quién? De C, ¿no? De C Ahora, como conjunto ¿Quién va a ser? No sé si ves que hay como unas cajas infinitas aquí Imagínate la caja infinita Que va Que está en la parte de abajo Del rectángulo ¿Lo ves? ¿Radolfo? Ajá Entonces, ¿quién es la caja infinita Que va aquí? Hacia abajo Es el producto cartesiano ¿De quién contiene? ¿De A, B? ¿Abierto o cerrado? Sería No, cerrado, ¿no? No O sea, lo que no debe de ocurrir Es que no debe de tener esta orilla Sería abierto A ver, vamos a ver A ver Ajá ¿Unión? Perdón, ¿cruz? Todo hacia abajo ¿Cuáles? ¿Qué coordenadas tienen todos los vectores Abajo de esta caja? ¿Desde dónde hasta dónde van? Hasta infinito Menos infinito Desde menos infinito Hasta ¿Hasta dónde, Rodolfo? Ahorita vamos Igual sería Hacia menos infinito ¿Cómo? De menos infinito Menos infinito Eso es vacío ¿Hasta dónde va Va a llegar La segunda coordenada? Ah, sí ¿Cómo verlo, Rodolfo? Sí, sí, sí Ok ¿Abierto o cerrado? Sí, sí Abierto Bien No, no Sí, no, no lo tiene que tocar Ajá Ahora Max ¿Nos puedes explicar todo, verdad? Ah, o sea Lo que digo es que O sea, el intervalo A, B Pues no contiene A A los reales A y B Pero pues sí A todos los que están en medio Entonces O sea, ese conjunto No va a contener Al vértice A, C Pero sí va a contener Por ejemplo Al vértice No, no confundas Pero si se fuera cero Con los vértices A ver Este conjunto de aquí Que acabo de poner Ajá Es lo que está abajo De la caja Todo hacia abajo, ¿verdad? Sí Sin la tapa de arriba Y sin los lados De los lados ¿No te acordó? Profe, tengo una duda Con eso Este Si quería mandarlo Todo hacia abajo ¿Por qué no puso El menos infinito En la segunda coordenada? Pues sí, ¿no? Y luego menos infinito O sea, los vectores Que están abajo De la caja Todo hasta el infinito Bueno ¿Qué? ¿Cómo son sus coordenadas De estos vectores? Su primer coordenada Está entre A y B Y la segunda Va desde menos infinito Hasta C ¿Sí o no, Gabriel? Sí, cierto Cierto, cierto Sí Sí, sí, sí Vale Vale A ver, Max Que aquí interrumpió Gabriel tu duda No, no, no Pero Ya vi Es que creí Este Que justo Contenía la tapa Pero yo me di cuenta Que no Porque el intervalo Menos infinito ¿Cómo se ha desabierto? Ajá Pero Ah Pero Miren Creo que se refiere Que no está en todas O sea, la orilla De C a menos infinito Y de De C a menos O sea Como la línea, ¿no? La línea recta La orilla de ese triángulo De ese rectángulo Que diga Pero pues eso Lo podemos agregar Con otro conjunto O sea, con Definiendo el otro rectángulo Este O sea, porque esta O sea, el conjunto Que acabamos de definir No contiene Justo al Al segmento Que dice Nino Que va De C a menos infinito Pero Bueno Pero esto lo dicen mal Ajá, o sea De los segmentos Que van de La coordenada C A C A Del vértice 1 Ajá Del vértice 1 ¿No? Ah, sí Al infinito Y del vértice 2 Al menos infinito Del vértice 1 Al menos infinito Y del vértice 2 Al menos infinito O sea, este conjunto No contiene Los Las semirrectas Verticales Que son los lados De esta caja infinita Que rayé aquí con rojo Exacto ¿Sale? Sí Son sus lados Verticales Esta caja infinita Que rayé en rojo Tiene dos lados Verticales Y Esos lados Verticales Sí están en el Exterior de C Ajá Lo que no está En el exterior de C Es El lado horizontal De arriba Pero eso Con que la C No esté aquí Que no está Porque le puse abierto Aquí lo puedo cerrar Ajá, exacto Y entonces Con eso Ya metí este lado Infinito Y ya metí este lado Infinito ¿Cómo ven? Sí Pero eso era un ejemplo Prof, ¿no? Porque todavía falta Todo lo de alrededor De la caja Faltan ¿Cuántos? El exterior Es la unión De cuántas cajas Infinitas Cuatro ¿Seguro? De ocho, ¿no? Ah, no, sí De ocho ¿Está para la derecha? Los del medio Y las esquinas Sí Ahora Profe Marco pregunta Que no es el conjunto Que él puso También, ¿verdad? Como profe Puede repartir la pregunta Es que ahí en el chat Marco sugiere Que por qué En lugar de agarrar Ocho cajas infinitas Tomamos menos cajas infinitas Y él sugiere Que la primera Pero por qué hasta B Sería hasta A Porque si agarramos hasta B Pues ya cubrimos Todo ese pedazo De segmento de ahí Y todo lo que queda A la izquierda Pero, ¿y a la derecha? Pues para eso Podemos agarrar De otra caja Ajá Pero entonces Vamos a escribirlo De varias maneras Ahorita vamos a hacerlo Con ocho cajas ¿Qué parte no se entendió, Joana? Profe ¿Y por qué no lo hacemos Solo con dos cajas? ¿Se puede solo con dos? El exterior O sea, bueno El exterior Lo podemos cubrir Con dos cajas Nada más O sea, que nos tomemos El segmento A, B Cruz De menos infinito a C Unión De B A Infinito Bueno, o sea Serían ahí como dos cajas Pero solamente Trabajaríamos con O sea, haríamos dos conjuntos Que sería como la parte vertical Y la horizontal Ajá Pero al final de cuentas Estás tomando ocho cajas Entonces Vamos a Acabar la idea De expresar el exterior Con ocho cajas Y luego retomamos La propuesta de Marco Pero Simple Digamos Que nos ahorre el trabajo Ahora Ahorita vemos La idea de Marco Entonces Esa fue esta caja Vamos así, ¿no? Entonces Ahora voy con la caja De esta esquina La voy a poner con verde ¿Quién es esta caja Infinita? Primero sería De B Infinito ¿Abierto o cerrado? No debe de tener el vértice No debe de tener el vértice Esa es otra idea ¿No, Yang? A ver Vamos con el Vamos con la caja verde Primera cosa Lo podemos hacer Con solo cuatro cajas Pero ahorita lo checamos Pero es que ya Están como con otra idea No me están dando La caja verde ¿Quién es la caja verde? De B a infinito Cruz B cerrado Ah, no B abierto, ¿no? Porque ya lo agarramos Con la primera caja Ok B abierto Coma A infinito Cruz De menos infinito Hace abierto Ah, no Puede ser así cerrado Puede ser así cerrado, profe Puede ser Pero Pues Si quieres así Y esta es la Caja verde Que no tiene los lados, ¿eh? Sin lados Sin lados Luego vamos con la caja de aquí Otra vez Pero aquí Pero aquí sí la hacemos cerrada, ¿no? Bueno, o sea, con lado Puede ser o no ¿O sí? Entonces, ¿quién sigue? Unión ¿Qué cosas? No se nota el color Pero es azul Sería Sería C a B Abierto La primer coordenada De dónde va De B a infinito De B a infinito Abierto o cerrado No, el B abierto Y No abierto Porque no nos podemos tomar la caja Cruz C D Y ahí sí cerrado Muy bien ¿Sale? Y con eso Ya incluimos En la caja azul Este lado Que no estaba incluido En la caja verde ¿Sale? Esta es la caja azul ¿Ok? Unión Ahora La caja de la esquina De acá De B a infinito Ajá Cruz B a infinito Cruz B a infinito ¿No? ¿Sale? ¿Qué es la de acá? Unión Me paso a la siguiente hoja Unión Va a la caja de arriba Ya se me acabaron los colores Pero ya se captó ¿No? Unión La caja de arriba La que está acá La de la esquina T B ¿No? Esa ya la hicimos Es esta Es A B No, no alcanzo Cruz Está infinito Esta es la caja De la esquina Superior derecha Ah ya Es que pensé Como no vi color Pensé que no la habíamos hecho Después ya se me acabaron los colores Y si les repito los colores Se van a confundir ¿Sale? Sí, sale Bien Entonces ¿Quién es esta otra caja? A B Cruz B a infinito Ah, cerrado o abierto Ah, ¿me puede enseñar el dibujo por favor? Sí Cerrado Cerrado ¿Sale? A B cerrado ¿Cruz? B infinito ¿Abierto o cerrado? Abierto ¿Sí? Me enseño el dibujo Porque no está esta tapa de abajo No debe de tener la coordenada D ¿Sí o no? Sí, abierto ¿Pero los demás? Ahorita voy con la duda de Zaira ¿Pero eras Rodolfo el que estaba hablando? No, por aquí sigo, profeo Ah Era alguien más No sé quién era Entonces aquí ¿Quién va, Rodolfo? Era D a infinito abierto, ¿no? Bien ¿Unión? Ah, espérame Zaira ¿A qué te refieres con C de cerrado? Es que dijo que ya podíamos tomar como el segmento Dices en este lado ¿Aquí? El B que dijo que podíamos ya tomar como la línea Que separa la caja azul de la verde Sí, porque en la verde no incluimos esta línea Porque ve que la caja verde Es producto cartesiano de abiertos Entonces no tiene ninguna de las orillas ¿Estás de acuerdo? Sí Bien Pero en la caja azul Sí incluimos El lado de abajo y el lado de arriba El lado de la izquierda se lo quitamos Al quitar el lado El punto B En este intervalo ¿Lo ves? Bien Rodolfo Esta fue La caja infinita de arriba Nos faltan tres cajas Va La caja superior izquierda Esta va sin lados Para que sea Como las otras ¿Qué caja va, Rodolfo? Ahí Tomaremos el cero No Porque Este lado ¿Hasta dónde se va? Ah, ok Infinito Ok, entonces sería Menos infinito A A Menos infinito Menos infinito A Ajá Cruz Cruz De infinito Abierto Unión Ahora va La caja infinita Del lado izquierdo Esta Que sí debe de llevar Ok, sería Ajá Menos infinito Menos infinito A Igual a A Abierto o cerrado Ahí cerrado, ¿no? No Porque no debe de tener Este lado No vas a tener puntos Con la primera coordenada A Entonces abierto ¿Se entendió? Entonces abierto ¿Rodolfo? ¿Se entendió por qué abierto? Vale ¿Cruz? Sí Sí Cruz Este Cruz Sea infinito, ¿no? No Porque Lo puedes ponerse infinito Pero yo estaría Estimando aquí Sea B Cerrado Eso Unión ya solo nos falta una La inferior izquierda Unión Es menos infinito A Ajá Cruz Menos infinito A C Bien No ¿Sí? Sí ¿Están de acuerdo? Sí Ahora Sí Profesor Una pregunta ¿No lo podemos hacer Con cuatro cajas En lugar de ocho? Así es Sí No sé por qué dicen Que se puede con dos Pero según yo No se puede con dos No se puede A ver Vamos A A A A reducir La cantidad de cajas O tomamos Esta cajota Vertical Con esta Y luego estas dos tiras Que ya teníamos Hay tres formas O Estas dos Cajotas Horizontales Y luego estas dos Pues ahora sí Que las que quieran O Aunque se encimen Tomamos esto Tomamos esto Tomamos esto Y tomamos esto A cuatro ¿Verdad? Sale Entonces Si quieren Aunque se encimen ¿No? Sí Porque son como Igualitas Pero creo que Hay una manera En que no se encimen ¿No? Sí Pero A lo mejor Lo podemos hacer No importa que se encimen Este Una manera es Por ejemplo Tomar Toda la caja de abajo ¿Quién sería? De menos infinito Infinito Cruz De menos infinito A C ¿No? Sí Abierto ¿Sale? Es todo esto De menos infinito Infinito Y desde menos infinito Hasta C Y luego va esta Que va De B A infinito Cruz De menos infinito A infinito Que es Todo esto Ya se encimó aquí Pero no importa Luego Unión Va la de arriba ¿Quién es la de arriba? Menos infinito Infinito De B Infinito Cruz De infinito Cruz De infinito Unión Ya la última No De 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 Unión Va la última Menos infinito A Menos infinito A Ajá Cruz Cruz Infinito Si Menos infinito Infinito Muy bien ¿Cómo ves yo Ana? ¿A qué te refieres con eso? 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 ¿A esto te refieres? ¿Que si con cuatro cajas? Ok Y hay más maneras, ¿no? Creo que esta es la más simple Aunque se encimen Porque son puras cajas abiertas ¿Sale? Bien Ahora sí Este Gracias Rodolfo Le toca a Valeria Demostración ¿Tienes micrófono Valeria? Por favor Sí Entonces Este ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con el interior? Sí, está bien Va Por demostrar Que el interior de la caja es AB Cruz CD ¿Qué se te ocurre hacer? Pues Primero Por la definición Pues hay que demostrar Que cualquier punto Tiene Existe un radio Tal que la bola Está contenida Está contenida En el interior ¿No? De la caja Ponemos un punto Este Con coordenadas XY En AB Cruz CD ¿Sale? Sí Ok Este Para hacerlo Por definición Y no Tenemos que demostrar Que existe Un radio Tal que La bola De radio R Con centro En X Está contenida ¿En dónde Valeria? En La caja En la caja ¿Está clara hasta aquí? Sí Bien Ahora ¿Cuál va a ser el radio? A ver Val dibujita ¿No? Aquí tienes tu caja Y bueno Este No es lo mismo Que estés Aquí A que estés Acá ¿Verdad? No En este caso ¿De qué depende El radio? ¿De la distancia Que tenga Hacia uno De su lado? ¿Cuál lado? El más El que esté Más cerca Ajá Entonces ya me puedes decir C A R Igual A O Fíjate Lo que te dijo Max ¿Qué te dice Max? Que los intervalos A y B Son abiertos Bueno Los intervalos abiertos Son abiertos Ajá ¿Se podrá utilizar? Pues sí También Porque entonces Cualquier Elemento Que esté Pero nada más Tenemos que probar Que El producto De El producto Cruz de abiertos Es abierto Ah bueno Esto sí Ya lo quieres hacer En general Este Pero Aquí ahorita Para hacerlo Con este ejemplito Este Esto mal Si utilizas Si utilizas Que los intervalos Que estos son abiertos Que sabes Que además Va a ser la idea De la demostración O sea Con este ejemplo Vamos a hacer Casi la demostración De que el producto Cartesiano De abiertos Es abierto Ok Este Entonces ¿Cómo puedes utilizar El hecho De que este De que tu conjunto Es un producto Cartesiano De abiertos ¿De qué te sirve Pues Que o sea Cada elemento Que esté en el intervalo A, B Y Existe un radio Pero en este ¿Quién? ¿Quién va a estar En el intervalo A, B? La coordenada X Ajá Entonces Como X ¿Es en dónde? En A, B Abierto ¿Existe? R1 Mayor a 0 Tal que La bola de radio 1 Con centro en X Ajá Está contenida En A, B Muy bien ¿Y? Y Y Pertenece a C, D Abierto Entonces Igual existe R2 Mayor a 0 Tal que La bola De radio R2 Con centro en Y Está contenida En C, D Ya me puedes decir Cuánto va a ser El radio De la bola De la bola en R2 Sea R igual a quién Al mínimo De R1 Y R2 Sí Sea R igual Al mínimo Entre R1 Y R2 Sale Por demostrar Profesor ¿Me puede explicar eso Por favor? Que la bola de radio R concentra en X Pero vector ¿No? Ajá El contenido En C ¿Qué cosa, Nino? Es que yo pensé que O sea, sea el máximo O sea, pues no entiendo Por qué el mínimo No, pues porque Imagínate En este caso En tu dibujito De aquí En la segunda Coordenada Tu segunda Coordenada Tiene un intervalo Grandote Que cabe acá ¿Lo ves? Sí Mientras que acá Es chiquita Si tú te tomas La bola de radio Grandota No va a estar En la caja ¿Lo ves? Ah, vale Ok, sí Ya con ese dibujito Entendí Bien Gracias, Profesor De nada Sale Entonces, ¿qué sigue, Valeria? Pues Ya tomamos un elemento En la bola Que está en la bola De radio R Con centro en X Vector, ajá Como eso pasa Bueno, como está En esa bola Pues tienes que El radio Bueno, que La coordenada X Está contenida en A, B Entonces fíjate Si lo haces así Lo que vamos a hacer Es esto, ¿no? Tienes aquí Tienes aquí el vector X Entonces La primer coordenada No se puede alejar En más de R1, ¿no? Ajá Y la segunda coordenada No se puede alejar En más que R2 Porque Esta bola de radio R Es el mínimo Es, exacto O sea, tienes aquí La bola de radio R Es esta, ¿no? Sí Pero esta R Es el mínimo Entre R1 y R2 Entonces Si tú te vas En la primera dirección En la Horizontalmente No te puedes alejar Más que R1 Porque R Es la más chica Entre R1 y R2 No te puedes alejar Más que R1, ¿verdad? Entonces Vamos a tomar Que ya sea ¿Qué coordenadas Quieres que tenga ya? Las que sean W, Z Ok ¿Sale? Entonces W ¿Está en dónde? En A, B Espérame En la vecindad Ah, ok En la vecindad De radio R1 Voy a ponerlo primero R Con centro En X En X ¿Sale? Ajá O sea Que El vector Y Como tiene Va a tener que estar En esta bola En particular Está en esta caja ¿En cuál caja? En la de Esta caja De hecho es un cuadrado ¿Lo ves? Sí ¿Cuánto me he equivocado? R No No, dos Dos R Lo ven todos Entonces Lo que tú vas a argumentar Es que Y Por Estar en esta bola Vas a argumentar Que Y Está en esta caja ¿Sí está bien? Este Y La Z Este Bueno Y esto lo que me decías Es que este estaba contenido O es igual A la bola de radio A la vecindad de radio R1 Con centro en X Que este estaba En A, B ¿Verdad? Ajá Y La Z Está en dónde En la vecindad de radio R Con centro en X Ajá Y eso está contenido En la vecindad de radio R2 Con centro en X Contenido en C, D Con centro en ¿X? No Ya lo pusimos mal Porque es la segunda coordenada Con centro en En Y Este es el vector X Pero las coordenadas del vector X Son X, Y Exacto ¿Vale? Que esto estaba contenido En C, D Muy bien Por lo tanto Y Como la Su primer coordenada Está en el intervalo AB Y como su segunda coordenada Está en el CD ¿En dónde está la Y? Pues en 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 la caja, ¿no? La caja abierta Que es AB Cruz CD abierta ¿Y qué acabamos? ¿Y eso? ¿Y ¿Y qué acabamos de demostrar? Que pues Si está contenido en En Mesa También va a estar contenido En el cerrado Y eso ya sería la caja, ¿no? Eso está contenido En la caja cerrada Que es C, ¿verdad? Esto es C Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto El interior de la caja Es igual a A Y Es punto interior Hola, mami, ¿cómo estás? Y esto implica No hemos probado la igualdad ¿Qué probamos? Ah, no, apenas probamos la contención ¿Cuál? ¿Cuál? La de que A, B abierto Cruz C, D abierto Está contenido En el interior Muy bien Esto apenas prueba Que A, B Cruz CD abierto Está contenido O es igual Al interior De la caja ¿Hasta aquí vamos bien? Sí ¿Todos? Sí, profe Todo chido Bien Ahora Si quieres probar ahorita la igualdad ¿Qué tendrías que hacer? Pues la otra contención Ajá Pero fíjate Como vamos a probar Que la frontera de la caja Es el que es Ajá Y luego vamos a probar Que el exterior es el que es Yo digo que el de la caja Una vez que terminemos esas pruebas Va a quedar la igualdad Ok Porque el interior La frontera y el exterior Son conjuntos ajenos Ajá Sí Va Este Entonces Nos pasamos A la frontera Gracias Valeria ¿Y quién sigue? Yang ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? Ay Tengo dos fotos Tínalo el micrófono a una Y pon MUT En la que tengas apagado el micrófono Apaga el sonido O sea Ponle MUT A la que dejes apagado el micrófono Y solo prende el micrófono Ya porque ya Porque ya Sí ya Bien Entonces ahora lo que vamos a probar Es que La frontera De la caja Es la unión de los lados Que dijimos ¿Quién? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues checo Este Acá hay Justamente el que no se hace Profe A ver Este Primero Los puntos que hay Este En L1 L2 L3 Y L4 O sea O sea Si tú pruebas Que estos Los puntos en estos lados Está En la frontera Ajá Cuando probemos que el exterior Es como es Habremos acabado todo Porque son conjuntos ajenos Ok Ok Bien Entonces Si quieres Vamos a tomar Sin pérdida de generalidad A ver si esto se entiende Tomamos Un vector En L1 Entonces El vector Que es el lado De abajo de la caja Entonces ¿Cómo son las coordenadas Del vector X? Este Ah Aquí está Eh Eh Son Eh Puede ser de Entre A y B X Coma Ajá X coma Y la segunda coordenada Y no Igual X coma C ¿No? Sí Con X En el intervalo que me dijiste A B A y B Cerrado ¿Sí está bien? Sí Sí Vale Ahora ¿Qué tienes que probar Para probar que ese punto Está en la frontera? Este Que O la podemos probarlo De que no está adentro Y que no está afuera ¿De qué? De Bueno De Que no está adentro Del exterior Ni adentro Del Del interior Ok ¿Y cómo lo probaría? Este Aprobando que no está en la caja A coma B Cerrado Cruz Menos Infinito Coma C Abierto Y que tampoco está en Este En la caja Bueno En el interior ¿No? Que sería A como B cerrado Cruz C como B cerrado ¿No? No C como D cerrado La pregunta Pero O sea Al final de cuentas Es que Empezaste diciendo Tienes que probar Que no está Pero que no está Es raro A ver Dímelo por definición ¿Qué tienes que probar? ¿Cuánto es lo que? Que X Está en la frontera de C Sí, solo sí ¿Qué cosa? Ay, la frontera Siempre se me complica Ah ¿No te gusta la orilla de la pizza? ¿Perdón, perdón? ¿No te gusta la orilla de la pizza? No, tanto Bueno Ya, ahí te ayudó Antonina Para toda bola ¿Qué cosa? Este La bola de radio De reconcentro en X ¿Cómo es? Es este Cerrada, ¿no? No Esto es un conjunto abierto siempre Ah, cierto, cierto Este Es abierto Que deben de cumplir Las bolas centradas En un punto de la frontera Este Que No está Adentro Ni Que no está Dentro De De la frontera Que no está dentro Del De Del conjunto O sea Intersección A ¿Cómo es? Vacía No No ¿A qué es? La caja, ¿no? Le pongo aquí la caja Esta intersección ¿Cómo debe ser? Este La frontera, ¿no? No Si tú tomas una bola aquí Y la intersectas con la caja ¿A poco la intersección te da la frontera? Ah, no Te da este Un punto adentro de De la ¿Cuál es un punto? Entonces, ¿no vacía? No vacía, ¿verdad? Y la bola de radio R Con centro en X Intersección, ¿quién? Este El exterior Lo de abajo Pero lo de abajo No 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 se defina con exterior Sino con el complemento Del conjunto Ah, ok Sí, sí Y esto tiene que ser Ah, bueno Ya le puse aquí No vacía ¿Sale? Ajá Bien Entonces, como tú tienes Que probar esto Para toda R ¿Cómo empieza la demostración? ¿Cómo empieza la demostración? Ah Ay, no No sé No, ya me di cuenta Es que A veces se me complica mucho este No, no es esto Porque Esto es el estándar De todas las demostraciones Donde tú tienes que probar algo Para todo algo ¿Cómo empieza la demostración? Recuerda al C, Ayán Que eso siempre te salva Ah No te entendió Díganle Bueno, primero tenemos que tomar Una Una X, ¿no? O sea, para toda No, o sea Bueno Tomamos un punto Que esté en este ¿No? Ya mejor díganle Pero sea ¿Qué? ¿Sea qué? ¿Sea qué? Esto ya es estándar Esto ya se lo deberían de Entender O sea, pero Es que Es que no sé Cómo Cómo hacerle Ya me quedó claro Lo que estoy viendo Es que no sólo tú ¿Sabe qué? R ¿Por qué? Es porque queremos probar Que se cumple para todo R ¿No? ¿Cómo ves, Yang? Ah, sí, sí Sí, sí Eso sí te lo sabías ¿No? Sí, sí, sí Pero Es que yo pensaba Que ya quedaba Con el Ah, no No, no, no Sí, sí, estábien, estábien Ok Profe, sabe que son los nervios De que los pasa Siempre les pasa Pero no sólo él Por eso Varios decían sea Pero no me decían sea Qué Bueno Ya está claro para todos Por qué es C-R positivo ¿Ya? Sí, sí, sí Vale Ahora sí Lo que me estabas diciendo Bueno, o sea Este Tenemos que tomar un punto Que está dentro De la De la bola Que también esté adentro Que esté adentro De De la caja Y que también es Bueno, y otro Que esté dentro Del 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 exterior de la caja Del complemento de la caja Sí, a ver Déjame hacer otro dibujo Porque como lo rellene No se va a entender ahí Entonces Tienes aquí tu Vector X ¿Ya vimos la bola de radio R? Entonces Dime Lo voy a hacer más grande Sale Aquí está la bola de radio R Entonces Este Dime ¿Qué punto te va a hacer Más fácil de encontrar Dentro de la caja? Este Uno que está A una distancia Menor que R Ajá ¿Pero en qué posición? Adentro de la caja es La bola está dividida en dos Una parte está adentro Y otra parte está afuera De todos los puntos Que están aquí ¿Qué punto Se te hace más fácil De garantizar Que está en la caja Y que la distancia A X es menor que R? Los puntos que están ¿En dónde? Podría decir este O Los puntos que están De De todos los que están En la parte de arriba ¿Cuál crees que sea más fácil Controlar todo? O de los O cuáles son de los más fáciles Para controlar La distancia Y todo O sea Podría poner este La mitad del radio Y ya meterlo ahí ¿Aquí? ¿A la mitad? ¿Aquí? No, no, no O sea Sumarle la mitad del radio Al eje Al eje De la Y ¿No? En dirección vertical Vertical, ajá A partir del punto X Me muevo verticalmente ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba Este punto Ahorita vemos Qué coordenadas Va a tener Le voy a llamar El vector Este Y ¿Qué coordenadas Debe de tener Y Para que cumpla Lo que queremos? Bueno, debe de tener Este X La misma coordenada Que el vector Coma X Coma C Más Un medio de R El problema Es que R Puede ser muy grande Y tu caja Podría estar aquí Chiquita Entonces ¿Qué vas a tener Que elegir? Una Y ¿Dónde Y va a estar En dónde? ¿Y va a ser Lo más chico Entre qué y qué? Bueno La distancia Tiene que ser menor De Bueno La distancia De X A Y Tiene que ser menor Que Que radio ¿No? O sea Que Y Sería X Perdón C Más algo Ajá El algo Tiene que ser menor Que R El algo Depende de qué De R ¿Y de quién? Para que seguro Este dentro De la caja Pues depende De la altura De la caja ¿Y quién te da La altura De la caja? Este C más ¿Qué no era C, D? O sea Bien ¿No? Porque va a ser C más algo Pero el algo Depende de R Y de D ¿Se entiende? Ajá Bien Y ahora Vas a dar un punto Afuera de la caja ¿En dónde te lo vas a tomar? Este Pues abajo ¿No? Igual Este Nada más que En vez de sumarle Este Un algo A la C Es el resto ¿No? Este va a ser Z Ajá Y Z Va a ser ¿Qué coordenadas Va a tener Z? Este Va a tener Igual X X Y Z Bueno Z Ajá Y Z Es C Menos Eh Cualquiera Que sea menor A qué Te sirve Aquí para abajo No hay problema No importa Qué tanto Te salgas De la caja Ajá ¿Qué necesitas Para garantizar Que estás Afuera de la caja? Este Que Ah Porque la caja Te quedó De lado Hacia arriba Es que esté Abajo de C ¿No? Así es Con esto Este ya acabamos ¿Lo ven? Ajá Z No está En la caja ¿Están de acuerdo? Solo falta Elegir Apropiadamente Este Asteriscito Entonces Lo que le vas a sumar Lo que te vas a subir De aquí Hacia arriba Va a ser el mínimo Entre qué Y qué Bueno Va a ser el mínimo Entre Si Si la caja Es muy grande Y toda la bola Está dentro de la caja O sea El lado de arriba De la caja Está acá arriba Este punto Le sumarías Lo que ya me habías dicho Era ¿Era qué? Ya me habías dicho La cantidad En el primer caso Yo le había puesto Un medio de R Exacto R sobre 2 ¿Y? Y este Y la caja ¿No? Bueno O sea Y el La altura de la caja La altura de la caja Ajá Pero ¿Quién es la altura De la caja? Es este De menos C ¿No? Muy bien Ahora hay un problema Si tú lo dejas igual Si Si te diera La altura de la caja Este punto Podría estar Sobre la orilla De la caja ¿Eso está dentro De la caja? ¿Cómo? O sea ¿Seguro está dentro De la caja? ¿Qué no era la caja Originalmente? ¿Era cerrada O abierta? Abierta Cerrada, ¿no? Sí Ahora Si yo le pongo Aquí también Sobre 2 El punto Segurita está Dentro de la caja Sea abierta O sea cerrada ¿Te das cuenta? Sí O sea que la demostración Que estamos haciendo De que el interior De la caja Es lo que dijimos Nos va a servir Sea la caja abierta O sea la caja cerrada ¿Se dan cuenta? Y aquí La prueba De que esta es la frontera De la caja Nos va a servir Tanto si la caja Es abierta Como es cerrada ¿Vale? Y ya está Entonces El punto Y Está En la caja ¿Están de acuerdo? Ya con eso Probaríamos Que la bola La intersección De la bola X Bueno De la bola Con radio R Con centro X Y C Es no vacío Igual este Con su complemento ¿No? Ajá Y como fue Un radio cualquiera Y un punto cualquiera Sobre este lado 1 Que hemos concluido Hasta el momento Por lo tanto L1 Bueno Primero Por lo tanto X Está en la frontera De C Pero como este Fue cualquier punto En el lado L1 Esto implica Que todo el lado L1 Está metido En la frontera En la frontera De la caja ¿Estás de acuerdo? Sí Sí Vale Y le voy a poner aquí Similarmente En todas las demás ¿No? Se prueba Que los otros lados Están Contenido En la frontera De la caja ¿Estás de acuerdo? Sí Se hace la misma Demostración O sea Todo esto Nos permite Concluir Que L1 Unión L2 Unión L3 Unión L4 Está contenido En la frontera De la caja ¿Qué necesitamos Para probar La igualdad? Hacerlo al revés ¿No? O sea La otra contención O probamos Que el exterior Es el que Dijimos que es Ajá Entonces ¿Sale? ¿Quién sigue? Profe Ey Zaira Ey Tengo una duda O sea Entonces no probamos Las dobles contenciones Porque si probamos Como el interior La frontera Y el exterior O sea Ya con eso Es la igualdad Porque todos son ajenos Ajá O sea Ajá Pero eso lo tenemos Que explicar al final ¿Sale? Sale Sale Y también tengo otra pregunta ¿Estamos en R2? Sí Te podrás imaginar Lo latoso Que es probar Que la frontera Del cubo Es lo que es ¿Verdad? Pero es muy Sí ¿Estás de acuerdo? Sí Nada más que Con coorden Con Con las coordenadas Infinitas ¿No? Con Bueno O sea Con N En N Pues En N Hacerlo en N Es una lata ¿Verdad? En R N es una lata ¿Sale? Sí Ya Eran mis preguntas Gracias Sale Este Zaira Sí Chao Ok Ya Ya Al cliente Lo que pido Marco Caíste redondito Bueno Entonces ¿Qué pasó Zaira? Ok ¿De que me toca el exterior? Ajá Pero fíjate Nosotros ya probamos Cuando probamos Que 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 la caja Fíjense que en la primera parte de la demostración Demostramos Que A cruz B Abierto A coma B abierto Cruz C D abierto Es un abierto Observa Entonces Por demostrar Que el exterior De la caja Era igual A lo que dijimos Que son esas cuatro uniones Que ahorita no los voy a escribir Que era El complemento de la caja ¿Sale? Ahorita para resumir Pero fíjate Nosotros Dijimos Que la Que el exterior Es La unión de estas cuatro cajas ¿Te acuerdas Zaira? Sí Pero fíjate Que estas cajas Son Producto cartesiano De abiertos Y lo que hicimos Con Valery Fue probar Que esta cosa Es un abierto Y lo único Que necesitamos Fue ver Que esto es un abierto Entonces No sé Si estás de acuerdo En que Esto Lo voy a volver a escribir Es Menos infinito Infinito Cruz Menos infinito C Unión B Infinito Cruz Menos infinito Infinito Unión Menos infinito Infinito Cruz de infinito unión menos infinito a cruz menos infinito infinito pues fíjate al final de cuentas esto es la unión de cuatro cajas, pero cada una de ellas es abierta ¿vale? no sé si estés de acuerdo en que digamos este, la prueba es similar a la prueba de que AB cruz CD es abierto ¿estás de acuerdo? sí, sería como tomar un elemento y hacer lo mismo que hacer lo mismito en cada coordenada te fijas en el radio te fijas en el radio más chiquito y ese te va a dar el radio de la bola que está contenido donde tú quieres se hace igualito ok ¿sale? ¿sale? entonces ya esto así ¿cómo se hace esa parte similar? entonces ¿qué concluimos? concluimos que la unión de estas cajas está contenida en el exterior ¿te das cuenta? sí por lo tanto por lo tanto el complemento de la caja está contenido en el exterior de la caja pero este siempre está contenido en el complemento ¿no? sí ¿te acuerdas? sí por lo tanto ¿qué? son iguales pues ya son iguales y como este ya fue igual ¿qué concluyes? donde la la frontera este no puede tener esto esto implica que la unión de los lados este no tiene puntos del complemento de la caja ¿lo ves? ajá o sea que L1 unión L2 unión L3 unión L4 intersección el complemento de la caja es vacía entonces ¿qué podemos concluir? ahí ya podremos concluir que son igual a la frontera y también probamos que esto está contenido en el interior de la caja entonces esto está contenido en la frontera la frontera es ah perdón lo dije lo dije mal o sea va a ser lo mismo pero aquí lo que quería decir es que la frontera de C intersección su complemento es vacío ¿sale? este estaba contenido aquí perdón la frontera la unión de los cuatro lados estaba contenida en la frontera en la frontera ¿se acuerdan? L1 unión L2 unión L3 unión L4 esto estaba contenido en la frontera en la frontera de la caja ¿sí? sí entonces como la unión del complemento de la caja y de estos conjuntos les da todo RN eso les va ya a dar las igualdades ¿verdad? ¿sí está bien? o sea cualquier punto que no esté aquí está acá o está acá pero esto es igual al exterior entonces ya el interior no puede tener puntos aquí obviamente y y ninguno de estos puntos es interior entonces ya se da la igualdad ¿se dan cuenta? ¿sí, Zaira? profe, pero pues no me doy muy más en cuenta si creemos uy, ¿no? o sea hizo la demostración espérame tú tú para probar la otra contención aquí te tienes que tomar un punto en el interior ¿sabes? y dices bueno hay que probar que está aquí pero pero no puede estar aquí porque esto está metido en la frontera ¿lo ves? sí y menos va a estar acá entonces la fuerza está en el interior exacto por fuerza está aquí o sea porque lo que tienes es que AB cruce de unión la unión de los lados unión el complemento de la caja que es el exterior este es el exterior este es el RRM entonces si tú te tomas un punto en el interior quieres ver si está aquí pero no puede estar acá porque esto está metido en la frontera y menos puede estar aquí por lo tanto tiene que estar aquí ¿verdad? y luego este tú quieres ver que ahora la frontera está contenida en la unión de los lados pero obviamente no puede estar en el interior que ya argumentamos que esto es el interior y menos puede estar aquí porque ya vimos que esto es el exterior entonces tiene que estar aquí ¿lo ves? sí es porque los conjuntos son ajenos ¿no? exactamente y la frontera de C es la unión de las cajas de los lados perdón ¿sale? y ya acabamos ya fin del ejercicio ¿sale? ¿dudas? yo profe pero si no demostró nada ¿no? ¿cómo no? o sea o sea eso lo de ahorita no sino lo de que lo de o sea no tan así sino lo de tenemos que hacer dos horas de demostración y no no manches o sea no me refiero a eso pero lo de lo de que lo del exterior es igual al complemento de la caja ¿cómo no? en lo anterior o sea esta contención se hace de manera similar a cómo probamos que este conjunto es abierto o sea se hace similar pero no lo escribió ¿sí? no lo hizo porque el radio que hay que tomar es el mínimo de los radios por coordenadas ¿te acuerdas? se hace igual pero luego no tienes que o sea luego es tomarte igual como la frontera la unión de todas esas cajitas o sea se hace como por cajita ¿no? sí lo haces por caja pero cada una de esas cajas es abierta ajá entonces ya vale vale ya ya entendí o sea entonces no me quedó pero ¿por qué queda igual? o sea el exterior porque el exterior siempre está contenido en el complemento ¿no? ajá y pues si se da esta doble contención ¿qué concluyes? pues vale gracias ¿sale? o sea no no confunda mis palabras no es tan así gracias ok ¿dudas? ¿todo bien? bueno vean que la demostración que hicimos nos va a servir no sólo para las cajas cerradas sino para las cajas abiertas o sea ¿qué quiero decir? observación ustedes ya lo revisan el interior el interior de ab cruz cd interior es igual al interior de ab cruz cd cerrado interior ¿están de acuerdo? la prueba es la misma ¿lo ven o no? luego la frontera de ab cruz cd es la misma que la de la caja cerrada sale y el exterior también es igual ¿sale? ¿hay alguna duda en esto? ¿dónde me faltó el x? ¿acá? a la crucecita no si es que lo puse acá abajo esa no ya y tienen que ser ¿están de acuerdo que el interior la frontera y el exterior va a ser el mismo para las cajas aunque no sean cajas abiertas ni cerradas? sí ¿sale? ya podemos concluir que que el interior de de la caja abierta es la caja abierta o todavía no pero es que ¿qué significa que sean conexos Max? y no y no es por eso bueno este bueno es que tenía pendientes unas cosas de la clase del viernes pero ya son casi las 12 duró más de lo que pensábamos la demostración y que vean que soy buena onda porque se los ayudé era ejercicio para ustedes ¿eh? a ver nada más déjenme ver así está en mi cuaderno tranquilo ya ya se pusieron su disfraz Johanna bueno este ok miren déjenme voy a parar la grabación porque entonces esto lo dejo para la semana que entra lo de puntos de acumulación y puntos aislados porque ya nos quedan 10 minutos pero les voy a decir algo respecto al calendario ¿alguien puede compartir un calendario en la pantalla? para la grabación ¿verdad? porque esto lo para ah pueden parar la grabación